buban sticks para sega genesis hoy acá en jugate algo este juego es buenísimo a mí me encanta quizás no es del gusto de todos pero a mí me gusta mucho es un título muy a ver es de plataformas si es de plataformas pero también tiene pasos a ver hay que pensar en algunos niveles en algunos no en todos porque tiene su forma para pasarlo aparte está re bien animado fija fíjate el personaje fíjate los enemigos el fondo ya cuando no lo miras te mira y si no cierra los ojos es muy bueno y lo que yo decía es que hay que pensar en los niveles porque fíjate que a ver acá no llegas no hay forma así como como hago voy corriendo con el c corres con el b saltar no hay forma porque con el a vos manejas a tu a tu palito sticks creo que se llama y vos lo único que tienes que hacer es colocarlo acá en el agujero y ahí vas a poder saltar así que hay que pensar un poquito acá sucede algo similar acá sí o sí te tenés que correr para que este enemigo se golpee con la roca fíjate acá si vos estás muy cerca ellos dejan de hablar entonces vos lo que tenés que hacer es alejarte mirarlos y arrojarles el palito ahí está y ahora vas a poder subir a la plataforma fíjate ahí listo subimos ya está fíjate acá te sigue el árbol que te va a servir como pie para poder subir acá colocamos a nuestro amiguito ahí y listo ya podemos subir acá es donde todo se empieza a complicar porque el primer la primera pantalla no es difícil no es difícil no tiene muchos acertijos no no hay mucho que pensar pero acá todo cambia porque la pantalla es larga este nivel es largo tiene varios pisos fíjate acá ya empezás encerrado no sabes qué hacer primero tenés que tumbar esto y activar acá recién ahí se te abre esta compuerta se aspira y listo ya estás acá y ahora vos decís y ahora qué hago bueno mira para activar esta plataforma mueves acá primero bueno si si tocábamos acá viene este bichito queda acá y vos decís y ahora qué onda bueno ahora vas a ver primero movemos esto ahí está para que eso se pueda hay no puedo subir a ver podemos subir ahí está activamos este también no ahí ahora sí y fíjate mira ahí está se mete ahí y nos sirve a nosotros para poder rebotar en este nivel hay que llegar a este a estos switch hay varios en la pantalla que nos va a servir para abrir unas compuertas ahora van a ver que son estas que están acá ven son cuatro compuertas ya abrimos una tenemos que abrir estas tres y para eso tenemos que pasar por los diferentes niveles que tiene esta pantalla ven fíjense que ahí arriba en esa imagen tenemos la pista algo tiene que tomar este este bichito vamos a buscarlo acá finalmente es a donde está el líquido ven lo sacamos y nos va a seguir así que tenemos que hacer que nos siga hasta el otro extremo por suerte esos tentáculos no lo agarran porque si no tendrías que empezar una y otra vez le ponemos el palito para que pueda subir y esperamos se lo toma y ahora nos sirve para poder rebotar y llegar a la parte superior ya acá fíjate que tenemos esta palanquita nos subimos al patín y nos sirve para llegar ahí que no llegamos y fíjense que al haber caído acá no hay forma de llegar a esa otra al otro extremo porque no hay forma en todo este en todo este piso entonces lo que tenés que hacer es hacer todo esto de vuelta entonces tenés que ir atrás volvés al primero vas al segundo y así constantemente cada piso bueno tiene su dificultad entonces fíjate cómo este título en el segundo nivel ya se vuelve súper complejo va no sé si complejo pero ya es como que te agarrás la cabeza y decís pero si el primer nivel lo pasé súper rápido bueno sucede eso en este juego ya a partir del segundo es como que a ver o te gusta o lo súper odias a mí me gusta mucho este así que bueno hoy simplemente quería mostrarles este título Buban Sticks para Sega Genesis te tienen que gustar las plataformas te tienen que gustar los puzzles no es cierto este pero está bueno es simpático dale una oportunidad así que nos estaremos viendo en un próximo video ¿a dónde? acá en Júgate Algo ooooh ooooh Gracias por ver el video.